Muy buenas gente, aquí seguimos con Alien Vamos a ver si conseguimos abrir la puerta Porque tampoco me enteras mucho Nadie te explica nada por ahí por internet Cómo abrirla Toda la gente que he visto vídeos Como si lo fueran mirado por internet Bueno, lo hacen a la prisa y corriendo Yo voy a copiarme de cómo lo ha hecho el chaval Que he visto Pero supongo que irán cambiando los códigos A ver si conseguimos paso de la puerta Si no estoy directo no creo ni que nos lo haga Pues si me tiro ahí 3 horas para abrir una puerta Me he visto que todo el mundo tenía problemas O sea que no soy el único Se pone ahí un idioma extraterrestre Que conocerán los frikis de la serie esta ¿Qué coño? ¿Aquí tío? ¿Aquí tío? ¿Dónde estoy? Vamos a ver si... No me vienen a cerrar una cruzada no sé qué ¿Sí? ¿Qué es la ley, no? ¿Qué es la ley, no? ¿Qué es la ley, no? Yo creo que hacían ese ruido. Me perdí que ponerlo. Perdón. Perdón. ¿Dónde me metí? Unos días que no juego... Abrecer la corriente... Ah, vale, tenía que piratear esto. Aquí me quedé, creo. Ese tío, pero si tenía yo el bicho ese... ¿Cómo coño me lo meto en la mano? A lo mejor es que no lo cogía. Me ha cargado muy raro esto, eh. Vale, yo no me entero de nada. No me entero de nada. Hay algo. No me entero de nada. No me entero de nada. Me da nada más. Tío, vale que hubo un live jajaja Cojones tío Ah, por aquí he venido, creo Tío, no me llevo a ningún lado ¿Vosotros no me llevo a ningún lado? Debe ser una locura, ¿no? Cuando te salga el bicho por aquí ¡Mierda, tío! ¡Prendedor! Eh, tío. ¿Qué ha perdido el aparato, tío? ¿Lo tenía encima? ¿Se ha bugueado esto o qué? No sé ni siquiera qué era eso. Creo que era una bengala. Tenía como forma de cono. Será que es por abajo, tío. Ya es que no sé por dónde. Sí, voy a mirar. No sé otra vez que una mierda es esta, tío. Si es que no tengo un aparato. Me lo han quitado, tío. ¿Y ahora qué hago? Estoy atrapado aquí. Qué gracia del juego. Yo qué sé, tío. No, coño. Esto no era para viajar. No, coño. Yo creo de cojones, eh. No sé qué bueno. Cojones, tío. Vale, vale, vale. Aquí me quedé. Vale, vale. Un tío muerto ahí. Un tío do la pituba. Tengo que buscar pilas. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. El registro de vuelo. Vale. Aquí nos quedamos. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Cóntate! Detectado acceso no autorizado. Cierre de seguridad iniciado. Espere a los controles de seguridad. ¡Maldita sea! 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 Ahora, tío. Vale, este sintonizador ya funciona. Ay, como iba esta mierda. Probemos la cosa esta. Que no entiendo, tío, como va esto. Que de lo que de me da incorrecto, mire. Este, correcto. Tiene que haber un código aquí para mirar porque es que esto no puede ser. Que no tengas que adivinar de la nada. No sé, tío, algo se me escapa y me está dando rabia, tío. El internet está buscando para mirarlo pero es que nadie te lo explica, tampoco. No sé, lo darán por fácil pero para mí no es fácil. Como descubran lo que es estoy hasta por hacer un vídeo para explicarlo porque yo creo que si me mande uno sebraría igual que yo. Si es que consigo salir de aquí, claro. Probemos la cosa esta. Probemos la cosa esta. No entiendo, eh, tío. Si tienes que estar aquí ahora hasta que miran cuál es el código, pues te podemos ver el logo. Al C, no. S. Probemos la cosa esta. No sé qué empieza con S. Ese, eh, por lo menos vamos avanzando, ese, ah vale, no hay que empezar, te lo he dejado guardado ¿Por qué me lo das, tío? Es que me los cambia, yo creo, cada vez, es que si me los cambias, tío, que será divino, va a entrar aquí, ¿o qué? No te jodas, tío, qué difícil Creo que ya me estoy haciendo la idea de cómo va el rollo Probemos la cosa esta No me entero, tío, como esta mierda, tío Ah, amigo Están fusionadas, tío Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Qué pasa? Menos mal, vamos a pasar lo de las puertas, ya por lo menos le he pillado el rollo, costado eh, tío, normal que la gente lo dirá por fácil, si es que están fusionados, lo que no me había fijado, no me había fijado. Lo que faltaba. No tengo pilas, espera. No se cargaban, tío. Bueno, quedando en un botón se cargaba. O sea que no hay final. No sé qué es, tío. Vale, vamos pillando el rollo ya. Hay algunos signos que no se parecen, por eso en principio me lleva tanto. Lo funcionan tan bien que no. Lo estoy ahí. ¡Suscríbete! ¡Zení! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Esperecto organismo! Te has encontrado con el alien en Sebastopol por primera vez. ¡Ay! Se me habrás pedido el ruido al alien, a ver cómo... Las piezas no sé ni para qué sirven, tío. Esto es de Wern. Ahora se acorde bajo los sitios. Hello. Seguro que no ha pasado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver de dónde sale este ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaba, abórt el gran... Take it down! ¡Alega! En la gloria. ¿Qué pasa, tío? Me dio toda la pitu a este ¿Qué pasa, tío? Le habían bogeado las pistolas Me voy a engañar, estoy cagado, eh Estoy sin cuenta de un refugio por aquí Creo que está aquí abajo Debe salir por estos sitios, parece ¿Qué pasa, tío? Me despiro ¿Qué pasa, tío? No miro ni el muerto Gracias, tío Se está poniendo interesante esto Ya por lo menos no ha salido Lali No sé si se llama Friendly Me llamo a visto Hola, me llamo Ripley Amanda Ripley, necesito ayuda Por favor, siéntese Alguien la atenderá en un instante No es mal que Sixon pierda la carrera tecnológica ¿Y otra? Me llamo un casco, tío Me llamo un casco, tío Para ello, que mejor que un servidor No me entero tampoco Distribuya y centralice todas las comunicaciones De modo que ni un solo mensaje Deje de llegar a su investigatario Cuidamos los pequeños detalles De sus proyectos más ambiciosos Fallo sin filas Vamos bien Acá? Te estas depends No me llamo No me llamo Yo no me llamo No hay frío de este, ¿eh? Me estaba mirando mal Este es el ambiente también, la verdad es que se lo han currado ahí Puede confiar en nuestros androides amigo, siempre cerca, listos para ayudarme, trabajando para usted Nuestros científicos están diseñados con la serie de pente, ni simulaciones emocionales, ni características vitales reales Ellos solo trabajan, para usted, para que pueda vivir su vida sin más preocupaciones Androides amigo, brillantemente simples, simplemente brillantes No sé si es verdad que es amigo, es amigo Puedo ayudarme Necesito ir a control de comunicaciones, es urgente Esa es un área restringida Es una emergencia, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Apolo tiene la situación bajo control, su inscripción casi se ha completado Déjalo, ya encontraré la manera de entrar En el cuello el tío No se lo aconsejo Puede confiar en nuestros androides amigo, siempre cerca, listos para ayudarme, trabajando para usted Nuestros científicos están diseñados con la serie de pente, ni simulaciones emocionales, ni características vitales reales Ellos solo trabajan, para usted, para que pueda vivir su vida sin más preocupaciones Es un expediente sensor, lo han modificado Se ha perdido No, ningún problema Que bueno, estos lobos se quedan a los locos Los lobos se quedan a los locos ¡Vamos! Gracias. Aquí no creo que salga al alien. Puede ser a Néstor. Sí. No sé dónde saco el churro este. No sé dónde saco el churro. El churro este. No sé dónde saco la churro. No sé dónde saco la churro. Gracias. No se las tengo que robar, se los mato. Solo veo alguna salida matando al bicho este. Vamos a probar, total. No se que hay una salida por ahí arriba o algo, o por el suelo. No se que hay una salida. No se que hay una salida. No son muy duros, eh. Esas van a ser más duras. No se que hay una salida. No se que hay una salida. Tengo que entrar al medio, parece. Tendrá que haber algo como esto. ¿Esto no es? O sea, será esto de aquí. No se que hay una tarjeta o algo. Me he tenido que dejar por algún lado. No se que hay una salida. 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 Justificado el coge se va. Que se va a ir soy yo, tío, que aquí no veo nada que hacer. Me he dejado una tarjeta o algo pasa. Conserva tu munición, dice, algunas horas. Total, creo que no se puede matar el bicho. No se puede matar el bicho. No siempre son tan seguros. Osea, me puedo encontrar por los conductos al alien. Va a estar bien el día que lo encuentre. No se puede matar el bicho. 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 No se me escapa, tío. Encima de estos gigantes voy a ver. Si tengo que buscar una tarjeta me puedo volver loco. Este juego es más de suerte que otra cosa, tío. Me parece. No se, me parece a mi que... Voy a tener que ir para allí otra vez. Al muerto. Ya no está. Muchas gracias. Veamos. ¡Nos vemos! Ah, de verdad, una puerta no ha entrado. Que donde yo, da por hecho que estaba ahí el Onn. El Onn y Guido, el Onn. El Ali. Una puerta esta. Esta más que el Ali. Este es un poco lo que tiene. Y ya está, No. Pero, una puerta. No, no, no. También, ya está, No, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, vale, era esta de enfrente. Vamos a mirar bien por las mesas, ¿eh? Tengo un ordenador aún ni me entero. ¿Para qué sirve? Falta que recarga. Falta que recarga de ti. Hay cosas que te dejan a medias, tío, no te enteras. Falta que recarga. Falta que recarga. ¿Recarga de pilas? ¿Recarga de balas? ¿Recarga de qué, tío? No, 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 no. El cabelago tiene que estar aquí. ¿Sabes? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué pasa? Estas piezas no sé si para qué sirven, tío. Te voy a apretar la puerta. Eh, pues no se me extrañaría que fuera aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, soy de caja vacía. Muchas cosas las fabrican para durar, así que o alguien a bordo de Lanostromo hizo que el ordenador central lo borrara o los datos han sufrido daños antes de llegar aquí. ¿Podrías explicarme por qué corría tanta prisa esto? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Espero que sea la placa identificativa esta, algo que me faltaba. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que no me acuerdo cómo volver. No, no. No, no, no. No, 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 no. Vale, por fin. Salido de fiesta. Espero que sea esto, porque si no... Me ha liado matando esos tíos, gastando balas, pero bueno. La verdad es que nunca había visto gameplays ni nada de este juego. No me la de... Sé que va del Alien y poco más. Bueno, alguna había visto, pero... Así de por encima. Ah, ya estamos aquí. ¿Qué tal es eso, tío? ¿Qué tal es eso, tío? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el Link? No, no. Es que encima el tío no tiene, tío. No me ha atado pa na. No hay mucho sitio donde mirar, tío. Esto me raya, tío, que no te digan dónde está la tarjeta, tío, tenemos que buscar las pantallas, me raya, tío, puedes tirar horas y horas hasta encontrar lo que es, y dónde está, como no es grande esto, pues ya, voy a morir de viejo antes de tener la suerte de encontrar la tarjeta. Están mierdas, tío, no sé para qué sirve. Puedo que te diga nada, vale, 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 vale ¿Cómo abriste? Me engañe ese tío. Venga, ¿me vamos a abrir? Vamos de aquí. Dejame que guapo que cogida... Jaja. Joder. El tío ha avanzado 20 metros para volverme a atascar. ¿Vale? ¿Vale? Por el tío ha avanzado 20 metros para volverme a atascar. ¿Qué cojones está la puta tarjeta, tío? ¡Mierda, tío! ¿Cómo vas por aquí sin tarjeta? ¡Qué madre mía, tío! ¿Qué hago? Esto no me mola, tío. Lo fácil que es empezar por la tarjeta que está en el despacho de no sé quién. No va a ver. No, no, consigue llegar al control. Consigue. No, no, no. Esto aún no me entera tampoco. Vamos a ver cómo estaba. Voy a ver cómo estaba. Voy a hacer una cosa. Si voy a cargar mejor. En el punto guardado anterior. Adiós. 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 Gracias. Rippling no es una persona violenta, dice. Vale. Pues empezamos de donde me he quedado al principio. Bueno, al menos espero tener balas, ¿no? Bueno, ya por lo menos sabemos que hay que hacer. No me acuerdo donde era la sala esa. No sé si era por allí. Es un lío esto gigante, eh. Vale, ahora sí. No sé si había pasado la cinemática, pero creo que no. No sé si. No sé si. No sé si. Vale. ¡No! ¡Maldita sea! Vale. A ver. Concéntrate. Detectado acceso no autorizado. Cierre de seguridad iniciado. Espere a los controles de seguridad. Vale. Vale. Este sintonizador ya funciona. Probemos la cosa esta. Vale. Vale. No entiendo por qué hay puertas que las puedes hackear. Yo también. No entiendo. No entiendo por qué me lo tenemos que hacer. Sí, así está. Si abajo no lo hablaré, creo. Pero mira esta sola. Ah, no. No, no. No, no. Estas cosas las fabrican para durar, así que o alguien a bordo de Lanostromo hizo que el ordenador central lo borrara o los datos han sufrido daños antes de llegar aquí. ¿Podrías explicarme por qué ocurría tanta prisa esto? Lo que faltaba. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Esto tío no entero, es que son solo mensajes que te deja la gente ahí. Contándose su vida. No creo que voy con el juego eso de tener que leerlo, tío. Espero que me lo narren. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, yo creo que no me dejo nada. Eso sí, algo se me escapa porque no sé qué cojones hay que hacer en el otro lado. Se me hubiera hackeado el robot. No, 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 no. No, no, no. Normalmente la primera es difícil, eh. Están ahí todos bien furiosos. Ops. ¿Dónde va? No, no, no. 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 ¡Suscríbete! Bueno, al menos ahora lo haremos bien Si mataron a nadie Son rudimentarios, o sea, que hay más dolor Bienvenido a SIGSON COMMUNICATIONS Por favor inscríbanse No, cabrones Hola, me llamo Ripley Amanda Ripley, necesito ayuda Por favor siéntese Alguien la atenderá en un instante Normal que SIGSON pierda A la carrera tecnológica ¿Se ha ido? ¿Dónde coño quieres? ¿Se me siente? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para su tranquilidad y seguridad Para su tranquilidad y seguridad Nuestros androides amigos están diseñados para ser reconocidos inmediatamente Las encuestas muestran que nuestros clientes pueden llegar a sentirse incómodos tratando con avanzados androides casi humanos Los androides amigos de SIGSON son incompuntibles para que siempre sepa con quien trata Esté tranquilo, es una promesa de SIGSON, su tranquilidad es nuestra prioridad Puedo ayudarla Necesito ir a control de comunicaciones, es urgente Esa es un área restringida Es una emergencia, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Apolo tiene la situación bajo control, su inscripción casi se ha completado Déjalo, ya encontraré la manera de entrar Y no se lo aconsejó Que solo encuentro yo la forma de ir por el techo o por el suelo No se lo aconsejó Use de俄ponte Y no te las va a servir Los androides Es una especie, de sensor Lo han modificado ¿Tiene algún problema? No, ningún problema. Ellos solo trabajan para que puedan vivir su vida en más recursos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se que te puede volver loco, tío, hasta saber dónde es. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Me aprieto la puerta, pero parece que solo sirve para esta. Para que salga, no algo, digo yo. No, 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 no. No me dice que por aquí hay una entrada de estas que habrá alguna de suelo para bajar. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.